Bueno, gracias por esperarnos y perdonad por las condiciones. Hemos tenido una reunión, yo diría más bien una, digamos, ronda de expresión de los diferentes documentos y de las diferentes posiciones y hay una idea central que ha recorrido todas las intervenciones y que yo diría que es un consenso. Es posible que en los procesos de primarias se traduzca que hay debate y que hay disputa entre ideas. Por encima de todo eso, todos y todas los que estamos en esa reunión constatamos que la unidad es un proceso que se tiene que construir al paso también de las primarias, que vamos a estar juntos durante el proceso de Vista Alegre y sobre todo después del proceso de Vista Alegre y en ese sentido quiero lanzar un mensaje tranquilizador a todos los compañeros, a todos los votantes, a toda la gente que nos está mirando. Somos conscientes de la responsabilidad histórica y vamos a estar juntos. Hay cosas en las que soy muy optimista y creo que va a poder haber acuerdo. Creo que hay mucha gente que ha manifestado que necesitamos más garantías y más independencia para nuestra comisión de garantías. Creo que hay mucha gente que ha, digamos, que ha coincidido, que hemos coincidido, en que hacen falta normas más claras, más pluralidad y que la unidad en Podemos ya no se va a decretar y no se construye a toque de corneta, sino que se tiene que construir reconociendo la pluralidad. Estamos orgullosos de ser una organización con mucha gente que participa y que discute y que a nadie le quepa ninguna duda. Vamos juntos y juntas durante el proceso y después. Soy consciente y somos todos conscientes que la receta para el Podemos de la segunda fase, la receta para el Podemos que necesita España, contiene los ingredientes de todos y todas los que estábamos en esa reunión. Ahora bien, cuánto de cada ingrediente contenga la receta, en algunas cosas nos pondremos de acuerdo y en otras cosas decidirá la gente. No vamos a hurtarle a la gente el debate. En todo lo que podamos nos pondremos de acuerdo. A partir de ahora empiezan reuniones entre diferentes iniciativas. Nosotros, desde Recuperar la ilusión, nos hacemos cargo del grueso de las intervenciones y de las sugerencias que se han aportado. Las compañeras que han trabajado en Igualdad en el documento de Recuperar la ilusión, el lunes han convocado una reunión para intentar llegar a un documento compartido. Hay una reunión que ha promovido Carolina Vescanza el sábado a la que asistiremos, acudiremos a todas las reuniones. En todo lo que se pueda iremos juntos. En lo que no, pactaremos condiciones mínimas para que a nadie le quepa ninguna duda de que seguimos codo a codo. Y habrá cuestiones cuánto hay de cada ingrediente en la receta final de Podemos que las decidirá nuestra gente votando. Y estamos orgullosos de que sea así. ¿Cree usted que hasta ahora se había conseguido la unidad a toque de corneta? Y lo que es más importante, ¿qué le hace pensar que después de Vizalegre no será a toque de corneta? Creo que todos hemos asumido, la última consulta nos lo enseñó, pero también la diversidad de posiciones y la riqueza de posiciones, que Podemos ha madurado y que este congreso va a ser el congreso de la maduración de Podemos. Somos una fuerza política muy grande, representamos a 5 millones de personas, sostenemos muchos gobiernos autonómicos, participamos en muchos gobiernos municipales, Somos muy diversos y vamos a construir la unidad a partir de esa diversidad, integrando, dotándonos de normas claras y reconociendo que una fuerza política grande no construye la unidad a toque de corneta, la construye con debate y con normas claras. Creo que eso lo tenemos claro todos, creo que eso es un consenso. ¿Y qué me hace pensarlo? Por una parte mi optimismo impenitente y por otra parte que yo creo que todos somos conscientes de la responsabilidad histórica. Sabemos que hay mucha gente que nos mira, sabemos que hay mucha gente que tiene sus expectativas puestas en nosotros y les decimos claramente que hoy estamos debatiendo, que acordaremos mucho, que habrá cosas que decidirá la gente y que por encima de todo seguimos codo a codo. Esta mañana decías que no te acababas de creer. Aunque haya acuerdos parciales, ¿usted va a presentar una lista propia a la dirección? Si llegamos a acuerdo en todas las cuestiones, concurriremos juntos. Si por el contrario llegamos a acuerdo en cuestiones parciales, como decías, pues integraremos todas esas cuestiones parciales, serán mínimos que integraremos todos y habrá documentos de recuperar la ilusión en nuestra segunda asamblea ciudadana. Nosotros estamos profundamente convencidos que cada militante, cada portavoz de Podemos, la mejor aportación que le puede hacer a un Podemos más útil, más ganador, que transforme mejor las condiciones de vida de los españoles, es poner sus mejores propuestas sobre la mesa. ¿Cuáles son las nuestras? El organizativo, hay que descentralizar, hay que democratizar, hay que ensanchar Podemos. En lo político, no es momento de cerrarse, es momento de abrirse, es momento de tomar la iniciativa y de ser útiles ya para construir una nueva mayoría en positivo. ¿Ya hay que presentar listas separadas de nuestra ciudad? Claro, nosotros seguimos hablando, seguimos discutiendo. En todo lo que haya acuerdo, vamos de la mano. En las cuestiones en las que siga habiendo diferencias, no las vamos a hurtar. Vamos a ser claros con nuestra gente y con los españoles. Y vamos a darle la palabra a nuestras bases para que decidan el rumbo y que todo el mundo tenga claro. La gente va a decidir nuestro rumbo, va a decidir el modelo organizativo. Pero hay una cosa que no está en discusión, que es que seguimos codo a codo. Bueno, hay diferentes encuentros, hay el encuentro... Nosotros hablamos todos los días, o casi todos los días. Hay días que de repente no hablamos y se habla de crisis en Podemos, pero nosotros hablamos prácticamente todos los días. El sábado nos vemos con otra iniciativa para acercar normas comunes, para civilizar el debate. No estamos teniendo debate entre adversarios, lo tenemos entre compañeros, pero queremos que este debate, en lo fundamental, tenga la palabra definitiva a la gente. Y después, el lunes, por ejemplo, las compañeras de Igualdad han tomado la iniciativa de convocar al resto de proponentes de documentos para llegar a un acuerdo. Y habrá más iniciativas. Nosotros acudiremos a todas. Y está bien que se cerebre más, pero lo reconocemos muy claramente. Acudiremos a todas. Habrá cuestiones en las que estemos de acuerdo. Habrá cuestiones en las que a lo mejor siga habiendo diferencias. Y cuando haya diferencias, que decida la gente. Pero ustedes mano a mano no tienen una reunión flujada. Bueno, nosotros seguimos hablando, a veces presencialmente, otras veces por teléfono y otras veces nos escribimos mensajes de texto. Por encima de eso, lo más importante, acordar normas, acordar en qué cuestiones estamos de acuerdo y que en las cuestiones en las que a lo mejor no haya acuerdo, sin ningún problema, los sometemos a nuestras bases. En eso consisten las primarias. Y el día después de las primarias para decidir el proyecto, todos codo a codo. Vale, gracias.